No quiero estar más con vos. No me banco una mentira más. Se terminó. No quiero que cortemos. ¿Por qué no vemos de hablar las cosas, de arreglarlas de alguna manera? ¿No te das cuenta que no se puede arreglar la mentira? Eso ya lo hiciste. Bueno, vos también me mentiste a mí. ¡Ah, yo te mentí! Debe ser que no puedo decirte todo lo que pienso. Que es por Gabriel, ¿no? No, no es por Gabriel. No lo metas. No es por él. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que vos no te lo ibas a bancar. Por más de que yo me esfuerce y me esfuerce... Ah, vos te esforzaste para estar conmigo. Me estás embarrando, nene. No. Yo me esfuerzo para que te olvides de él. Me esfuerzo para que no lo extrañes tanto cuando estás conmigo. No entendés nada. No entendés. Pero es inútil. Porque por más de que yo te quiera de verdad... Por más de que yo me porte bien con vos... vos de él no te vas a olvidar. Papá y mamá al final tenían razón. Evidentemente no estoy preparada para estar con alguien todavía. Y la verdad, la ciudad se me duele mucho. Es un tiempo que fue hermoso, y hace mucho que pasó. Es un tiempo que fue hermoso, porque sigo naufragando en esta historia de amor. No. 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 Hola Ahora no ¿No qué, Rafa? Si ni siquiera sabes para qué te estoy buscando Ahora no nada, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de nada ¿Te puedo ayudar? No creo Rafi, yo es que me siento muy mal Yo siento que desde que llegué estoy complicando las cosas y contigo yo... ¿Conmigo? Nada, Karina, está bien ¿Bien qué, Rafi? Hombre, ni siquiera me hablabas No es mi día Escúchame, y necesito que hagamos las paces, Rafa Por favor, yo te prometo que no voy a hacer más rollos con Mariana Yo prefiero no interferir Cortamos con Mariana ¿Cómo que cortaron con Mariana? ¿Pero por qué? ¿Por una tontería? No, por vos Perdón, Rafa Hombre, no sabés lo mal que me siento ¿Peor que yo? Seguro que no ¿Querés que hable con ella? No, no quiero, no quiero No quiero que hables más con nadie, no quiero que te metas más Puede ser, puede ser que te quedes a un costado Por favor, te lo pido Dejá las cosas como están ¿Pero por qué no? Porque es una locura Bueno, está bien Está bien, está bien Como digas vos Como digas vos, no vamos No hacemos nada, está bien Pero no me trates como si fuera un chico Te conozco como el tribo era parido, hombre Pero si te estoy hablando bien, me sientes que cobrás Pero no me digas eso Yo te conozco bien Yo me doy vuelta Y enseguida salen corrientes Para ir agarrados atropadas ¿Qué te vas hablando? Yo no dije eso ya No, pero están pensando Es brujo No, pero por lo pronto escucho mejor de lo que ustedes creen Roberto, no te pasés Pero perdón, yo también fui joven, a ver si me entienden Y a mí nadie venía a decirme nada Nadie me venía a hablar A mí me decían que no Yo desobedecía Y me volían a palos Por eso vengo a que entren en razón Vengo a hablarles para eso, nada más A ver si me entienden Una guerra entre barrita No es bueno para nadie No Vicente, ¿sabés quiénes son estos pibes? ¿Quiénes son? Son los que afanaban la mueblería ¿Y cómo estás tan seguro? No sabemos Punto Peor para ellos, peor para ellos La lucha está hecha, viejo ¿Cómo peor? No pensás hacer nada Pero no, a mí no me corresponde Y a ustedes tampoco Así que por favor les pido Quédense en el molde En serio, tío ¿Sabés qué pasa? No, no, no El bolonqui no es bueno para nadie No es bueno el bolonqui Sin bolonqui, por favor Pero Vicente, pero... Pero nada, pero nada Por favor quédense en el molde No es una época Para andar jodiendo, muchachos No sé quién es el... No, pero no sé quién es el... Como es el Durán No importa Ese es el problema Es un solo Durán Pero no importa ¿Qué haces Patricia en el lugar de la abuela? Salí, corre tú Yo como la fruta acá No señor Ese no es tu lugar Anda para acá ¿Qué tiene malo, papá? No te hagas la rodilla Sientate ahí Vamos, yo lugar Pache, pache, pache Pache, pache Sí Bueno, espero que por lo menos La fruta la coma, Mariana Por favor, te lo pido, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué no te gustó la comida? ¿Qué? ¿Mi cuchillo? ¿Querés que te pegue un Durán o María Mica? No Eh, abuelo, dejala Está en huelga de hambre seguro Como le dijeron que no uno de sus caprichitos No es por eso Es más Se pueden quedar tranquilos Yo no estoy más con Rafa ¿Te pateó? Va ¿Qué metas, nena? No te metas Mariana, por favor, te pido Yo sabía que se iba a cansar Es obvio, él es más grande Sí, ahorita Pero vos no te das cuenta Que se te va un poquitito la mano No te das cuenta de eso, ¿no? ¿Con qué? ¿Cómo con qué? ¿Cómo con qué? ¿Y si es cierto que la pateó este muchacho? ¿A vos te gustaría que te hagan lo mismo Que se burlan de vos en la mesa? ¿Te gustaría? Ay, papá, mirá cómo la defendés Claro, claro A vos te preocupan mucho más las cosas de Mariana Que las mías Sí, pues le pasa algo a Marianita Ay, Marianita, Marianita Pero eso es injusto Sufre Señor, tiene razón tu padre Eso es injusta Yo soy testigo Que él se preocupa por los dos iguales Bueno Ponete al lugar de tu hermano No, ponete al lugar de mi hermano Venía a casa Martín, ya no te hagan arrepentir Venía acá, por favor No me puedo poner el lugar de ella Porque a mí nunca nadie me ha partido nadie Es jamás ¿Y si te pasa? ¿Y si te pasa? ¿Eh? ¿Sabes qué feo es? Sentirse dejado de lado ¿Qué te parís? ¿Tenés idea de lo que puede suceder a su edad? No, no tengo idea Ah Espero que nunca me pase Ahí está, mirá Bueno, por lo menos No le falte ese respeto a tu hermana ¿Tengo razón o no tengo razón? Papá, no me ocurre Toda la razón del mundo Ah, Dios ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! En 20 años nunca se pusieron de acuerdo con nada Salvo ahora para hacerme sentir mal a mí No te voy a permitir que hables así De cosas que vos no sabés Y mucho menos de mi historia Con tanta levianda Te vas a la pizza Le pedí disculpa a tu hermana Y te quedas en tu cuarto Y ya terminó ¿Qué me estás poniendo en penitencia, papá? No, te pido que reflexiones Ya sos grande, hija Y depende de vos ¿Qué clase de mujer querés ser? Vamos, vamos Vale Eh, se la pusí Tardará mucho en volver Clarita Porque estas chicas necesitan una madre, ¿eh? Ah, gracias por la ayuda, ¿eh? Lo que me decís me pone peor Mirá vos Che, Rafa Flaco, te estuvimos esperando Ahí donde habíamos quedado Y al final Sí, no, no pude No pude, se me complicaron las cosas ¿Eh? ¿No querés saber qué pasó? Sí, dale, contame qué pasó con los padres Nada Nada, llegó el padre de uno de ellos Y nada, taza a taza Cada uno a su casa Unas lunitas Mejor igual, ¿eh? Mejor porque el pibe ese no era ni un bebé de pecho ¿Por qué? ¿Qué sé? ¿Por qué? Porque me puso una navaja en el cuello ¿Cómo? Sí, sí, ya está, listo Ya pasó, me puso una navaja en el cuello No te voy a ganar de contarlo de vuelta Yo me calenté, los arrastré a todos Pido perdón, pero mejor así, ya está Está bien ¿Vos cómo te enteraste que eran ellos los de la Fano? Yo no sé Porque le encontré la llave de la mueblería en la campera ¿Qué? ¿Te lo encontraste en la calle? ¿Al tipo? No, no, lo seguí a Karina ¿Cómo? ¿Karina se fue a ver con el tipo este otra vez? ¿Después de todo lo que hizo? Se fue a ver con este Tomás Porque cuando Karina y yo estábamos ahí hace mucho El pibe le andaba atrás Y yo pensé que me dejaba a mí por el pibe Pero en realidad fue al revés Y bueno ¿En realidad te mandaste vos el moco con Karina? Y todavía la estoy pagando Está bien ¿Y cómo sigue todo ahora? No sigue No sigue ni con Karina Ni con Mariana Ni con nadie Mariana me patió Así que tenés el camino libre Y no me digas que lo sentís Porque los dos sabemos que no es verdad No, no, no No te voy a decir nada Yo no voy a decir nada Si se da, se da con Mariana Se va a dar Se va a dar porque conmigo no quiere saber nada Está bien A ver Che, Rafa Ahora que no es ni tuya ni mía Bueno, la cortamos ¿Con qué? Con la mala onda, digo, ¿no? ¿Por qué? ¿No te parece? ¿Que no vale la pena? Claro Un abrazo, guacho No, espera, espera Un abrazo, Rosetti, querido Gracias Otra, otra Otra, otra ¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué haces acá? ¿Eh? Hombre, me asustaste ¿Te pasa algo? Sí, me duele el estómago ¿Y si comes como una lima? ¿Cómo no te va a doler? ¿Sabes que para mí te está haciendo mal estar acá? ¿Pero qué decís? Si nací acá Sí, naciste acá Parece un montón Que te fuiste a otro país Entonces volviste Capaz que la humedad de las paredes Te hace mal a vos, ¿entendés? Las paredes están chorriendo agua De tanta humedad que hay Es más Hubo un golpe de calor hace un tiempo Donde chicos y ancianos La pasaron muy mal Mi abuela Frenchu, casi más Se me va del otro lado Para mí te está afectando el clima No No, no es el clima Si no es el clima Puede ser que no te estés adaptando A la vegetación Y a los animales macrobióticos Ojo El agua también está alargando un olor A veces Y un color diferente día a día A veces es marrón Con musgo A veces es incolora e inodora Para mí te tenés que retirar de este país Y volverte a España Sandra, ¿por qué me decís esas cosas? ¿Eh? Porque sos mala ¿Por qué va a ser si sos mala? ¿Vamos a comer? Ya está la comida, va Dale, Carmen ¿Cuándo? Ya va, papi Cuando vengan los chicos comemos Pegales un gritito Decirle que se apuren Pero me muero de hambre, mujer Mientras tanto No hay una picadita, por favor ¿Por qué no le decís a tu hermano Que se haga una corridita Hasta la roticería, ¿eh? Y que compre algo Ay, sí, correguito Vos que tenés auto, dale Sí, hablando de picadas ¿Sabés que corro una picada esta noche En la Panamericana? ¿Te conté? No, te conté A vos que te gusta correr Dale, está aquí y se va a la roticería Dale Con el toro en un minuto vas y volvés Dale, dale Ese es el problema, Coquito El toro Contale, dale un cojo Yo te acompaño y me contás en el auto Dale Ahora Ahora Ah, no, sí, el toro Sí, el toro No, tuve una... ¿Eh? Se me desajustaron las finanzas O sea, tuve una... No, 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 coquito No, no, no Yo te lo dije cuando firmamos los papeles, ¿viste? Sí Está claro, ¿no? Sí Si vos te partidaste la plata de la mueblería Estás muerto Estás listo, viejo Porque a mí me dejaste sin un mango Y yo la guita de la parte no te la devuelvo, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa ahora con los papeles de la mueblería? No, nada, nada Que su hijito se volvió crazy, Franca No, para, para, Coco, porque no es por ahí Ah, no, entonces ¿por dónde es? A ver Bueno Yo te cuento, coquito El tema es así Tuvimos una cosita de nada, igual Sí Tuvimos un pequeño problema con el dueño del departamentito Y... Claro, y necesitamos un lugar para vivir Digamos, para vivir, ¿no? Ah, ¿sí? Sí ¿Y qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Bueno, ahí entran ustedes En el lugar para vivir ¿Ah, sí? Sí Eh... Carmen, eh... Coco ¿A ustedes le jodería mucho, digamos Si a lo mejor Ojo, a lo mejor, ¿no? Si nosotros, eh... Venimos a vivir acá Unos... Diez, un poco más A lo mejor Treinta, cuarenta días Vivir acá Eh... ¿Me jódelo? ¿Me jodelo? No sabía Sabía que iba a pasar Bueno, Carmen, déjame a mí Déjame a mí Nada, lo que pasa es que ahora se gastaron la guita Se quedó sin un mango No tienen dónde caerse muerto No, no Esta estaba cantada Vicente, estaba cantada Sin un mango no Porque tenemos el vehículo Tenemos el auto ¿Qué, te lo vas a comer el auto? Bueno, preparalo para empezar a dormir En el baúl del auto Porque acá no te vas a quedar a dormir ¿Escuchaste? Ay, por favor No pueden hablar sin discutir Por Dios No, no se puede A llorar a la iglesia Vamos, vamos a la iglesia Bueno La casa es de todos, ¿no? Ah, sí Mirá vos, eh No, no No, mirá vos Vos mirá En la escritura Que dice Clarito Que esta casa Era del padre de Jorge, Car Sí Que también es mi padre Sí, sí, Caquito Sí, sí Tan tuyo como de él Y cuando el viejo vivía Pobrecito No fueron capaces Una sola vez De pagarle los impuestos de la casa Y esta casa no es la misma Que en aquel momento Es una casa nueva Esta tiene otro frente Tiene más habitaciones Tiene tres pisos Hacé de cuenta Que es otra casa Sí, sí, sí Es verdad, la verdad Pero no es mi culpa Vos tendrías que haberte avivado antes Y tendrías que haber hecho la sucesión En vez de agrandar la casa Yo hubiera sabido Que tenía dos cuñados delincuentes Pero, Carmen No digamos cosas que puedan Podemos arrepentir Pará con lo que decís Pará ¿Y cómo anda esa cabeza? Bien Bien ¿Sí? Bien Jode, jode Tira un poco, pero Trá, se soporta ¿Y la parte de adentro? Ah, bueno Ahí ya más problemas Son más difíciles No, pero bien también Estoy como más relajado Me siento mejor A veces No se soporta No, más vale Yo te entiendo Porque uno siente a veces Que la cabeza va a mil Y no para Y uno quisiera desenchufarla Sí, sí Exactamente Igual si te veo más tranquilo Te veo Sí, sos así Un poco así Pero te veo más tranquilo Buenas Hola ¿Cómo estás? Pensé que tenía que venir a esta hora A esta hora tal cual Porque yo los cité a los dos juntos Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque Tenía que despedirme Y quería hacerlo con los dos a la vez ¿Despedirte? Sí, ¿cómo? Sí, me vuelvo al sur Por unos días Vamos a los bifes ¿Qué es lo que quieren? A los bifes voy a ir yo Bueno, claro Si no se calman Calma, claro ¿Qué quieren? Así lo Así lo quieren Es que Es que no tenemos dónde vivir O sea Me le he dado muy mal Yo estoy muy nervioso A mí me va a agarrar algo Te juro Porque no tenemos dónde dormir Esta noche Y está practicado lluvia Vicente Por el amor de Dios Ni se te ocurra, ¿eh? Carmen ¿Por cuánto tiempo? No, no ¿Hacemos cuenta? Un mes Dios mío Un mes Dios mío Pero por qué Un mes hasta que Hasta que volvemos Que nos compramos la financiera Y nos compramos la casa Bueno, ¿por qué no vendés el auto? Porque el tema es hoy Es hoy Hoy, ¿me entendés? Hoy por eso yo estoy tan mal Estoy tenero de eso Y bueno Por eso yo a la noche No tengo dónde dormir Bueno, y es problema tuyo ¿Qué tengo que ver yo con eso? No, vos no tenés nada que ver Pero no se trata de tener que ver o no Se trata de derechos Car ¿Eh? ¿Y? Esta casa es de todos Y creo que un mes Por tantos años Nunca dijimos nada Un mes Ni un día más Ni un día menos ¿Listo? Bueno, de todas formas No van a tener mucho tiempo Para extrañarme Porque pensaba dejarles una tarea ¿Tarea? Sí La verdad es que la otra vez Cuando cantaron juntos En el bar de Gustavo Me sorprendí mucho Porque, bueno Por ahí yo había imaginado Que podían sonar bien las voces Pero sentí que había Una conexión especial Como un vínculo Muy, muy lindo Y estuve muy orgullosa de ustedes Bueno, eso es mérito tuyo Fue tu idea No, pero no Lo mío fue intuición Intuición por ahí De la experiencia Intuición musical Nada más Entonces Para que Este De alguna manera No pierdan eso Yo quería Dejarles esta Esta tarea Preparada ¿Puede ser? Sí, ¿Cuál es? ¿Tenés un cassette? ¿Para grabar? Sí, sí Es más Lo tenía preparado Pensé que iba a ser fundamental Para las clases de canto Entonces Muy bien Tengo el cassette Y el grabador listo Pilas nuevas Todo Muy bien A ver este cassette Sí, este cassette Sí, perfecto Muy bien, muy bien Ahí está Este y este Dale Dale Es una canción Que yo canto hace tiempo Y pensé que les podía gustar A los dos Vamos a ver No me quedan más disfraces Para actuar No me quedan más palabras Para no llorar No me quedan más sonrisas Para dibujar Tanta felicidad Que ya no tengo No me quedan más poesías Para recitar Ni tampoco melodías Para improvisar No me quedan fantasías Para poder soñar Para poder soñar Un poco más Un poco más No me quedan más bolsillos Sin vaciar No me quedan más lugares Donde poder escapar Y ahora estoy mucho más sola Que en mi canción anterior Y en mi interior Recuerdos No me quedan más estrofas Que inventar No me importa si no rima O si desafino al cantar Solo un poco más de fuerza Para imaginar En este mismo lugar Volver a estar De nuevo Juntos 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 ¡Qué lindo! Sí Te quiero mucho Yo también Te quiero mucho Bueno A ver Sí sé Ahí va Aquí les dejo entonces Bueno Bueno, y si les parece bien, y si les gusta, entonces, no sé, pueden tratar de aprenderla, de compartirla, de cantar un poco cada uno, en fin, lo que les venga bien. Y yo me voy a sentir bien porque, aunque esté lejos, y los voy a estar extrañando y voy a estar queriendo saber cómo están, va a haber algo mío funcionando acá. Y a mí me gustaría pedirles que me prometan una cosa. Esa conexión que hay entre ustedes, no la pierdan. ¿Puede ser? ¿Sí? Pero... No contradigas, se está haciendo, no contradigas. Bueno. Bueno, buenísimo, entonces. Bueno, cuídense mucho, ¿eh? Vuelvo. Chau. Chau. ¿Quieres relación? Sí. Chava. Ay, permiso. ¿Puedo pasar? ¿Qué? Por mí fuera no, pero esto me puede costar el divorcio. Ay, no sabés, Carlos, que me costó poner toda la ropa interior en esas valijas. Sí, ¿y a mí? ¿No te voy a poner los zapatos? No, no me cierres, Carlos, porque tengo que entrar unas pavaditas que me faltan. ¿Qué pavaditas? ¿Te da unas cositas? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! No, deja, deja. No te molestes, no te esfuerces, güey. ¿Hola? Sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, disculpame. Sí. No, no, no va a volver a pasar. Bueno. Gracias, chao. Bueno, bueno, bueno. Sí. Chao. ¿Qué, era un proveedor? No, un cliente. ¿Vos lo conocés? Uno que quisiste cagar a trompadas ayer. Augusti, ¿qué te pasa? Estás enloqueciendo. Eh, fue un malentendido. Eh, qué sé yo... No, 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 no fue nada, no fue nada. Augusti, ¿por qué no te pones a pensar un poquito si te queda algo en la cabeza? No podés hacer estas cosas. Te lo pido, por favor, Augusti. Yo te quería cuidar. Bueno, no me toques, eh. De verdad. No me gusta esto que está pasando. Hacete cargo porque se van a poner muy feas las cosas entre nosotros. No estás confiando en mí, no. De verdad, te digo, Gus. Pensá un poquito en lo que haces. Mi papá está pesadísimo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, por acá va a ser difícil. Sí. Bueno, me iré por abajo. Che, ¿vos le creíste a Victoria? Claro, ¿cómo no le iba a creer? Sí. Sí, además lo voy a extrañar mucho. No, sí, yo también. Lo que pasa es que, no sé, ¿vos creés que vaya a volver? Porque yo no creo. Claro. Yo le creí, pero... Sí, sí. No sé, no sé. Para mí también sería una lástima porque yo, nada, me empezó a hacer muy bien tomar clases con ella. Sí. Sí, a mí también. ¡Eh! ¿Qué están haciendo ahí? ¿Quién es esta? ¿Mariana? ¿Estás ahí? Eh... Salimos recién de la clase de canto y subimos acá para cruzar porque ella iba a cruzar por acá. Sí, pero es la pregunta retórica. No quiero que me la contesten. Bueno, papi, pero te... Bueno, nada, bueno, nada. Quiero que se vengan para este lado. Vos veníte para acá, por favor, te pasá para acá. Bueno, papi, pero no puedo pasar por acá. Me voy a matar. Agarrá una maceta, subíte arriba de un banquito, pero te quiero de este lado, yo te agarro. Pero me voy a matar de un golpe, papá, te dije. No, no puedo. ¡Mariana! O te matás vos, o te mato yo. ¿Se puede? Sí, pasá, mamá. Me dijo papá que no te sentías bien, que te ibas a quedar todo el día acá. Y dije, bueno, es una buena oportunidad. Rechandar un rato con el preferido de mis hijos mayores. Soy el mayor, mamá. Ay, che, es un chiste. Bueno, no me gustan los chistes. ¿Y esto te gusta? Juguito de naranja. Sin colar. Con mucha azúcar. Como a vos te gusta. Hacía mucho que no me traías joyita nada. Es que hacía mucho tiempo que no te quedabas en casa todo el día, mi amor. Bueno, que me cuesta parar. Si yo me imagino que papá está solo en la mobilería y... Vos no te preocupes tanto por tu papá. Tu papá está bien. Sí, ya sé. ¿Vos cómo estás? Ay, sabés que no voy a hablar de eso con vos, mamá. Ya sé. Pero yo no soy adivina. Y sé que te están pasando muchas cosas. Porque son mis problemas. ¿Por qué tengo que hacer cargo a los demás? Si son mis pálidas, ¿me hago cargo yo? Bueno, pero... Tendrías que compartir tus cosas con alguien. Yo no digo que lo hagas conmigo. A lo mejor no te sentís bien, pero con alguien sí. Vos no te podés hacer cargo de todos los problemas de los demás. Yo no me hago cargo de nadie. Sí, no te haces cargo de todo. A veces pareces tonto. Pareces como... Como demasiado ingenuo. Tu papá tiene un problema y ahí salís corriendo. Sandra tiene una dificultad y enseguida la escuchás. Tu hermano tiene un problema en la calle y... Y salís a defenderlo. ¿Y vos? ¿Vos? ¿A vos quién te ayuda? Son las personas que yo quiero. Y nosotros, ya sé, ya sé, ya sé. Pero si no estás vos... Puede estar otro. No es tan grave. ¿Vos qué tenés miedo? Que si vos no estás ahí, poniendo el hombro... No te quieran más. No sé. No lo había pensado. Bueno, pensalo. 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 Vos también sos lo que nosotros más queremos en el mundo. Pero yo no quiero un hijo Superman. No quiero un guardaespaldas. Quiero un ser humano. ¿Eh? Quiero una persona... Que cuando tiene un problema lo diga. No quiero que te asfixies un día y que explotes. Todos acá en esta casa. Todos. Nos morimos, pero nos morimos por ayudarte, Rafita. Danos esa oportunidad. Mi amor. Don Moisés. ¿Cómo le va, don Moisés? Bien, cerrando. ¿Crees que ya no venías? No. Costó, pero acá lo traje, eh. ¿Qué tal? Ah, así que vos sos el nuevo socio de Patana. Y bueno, en este estamos, eh. Cuéntale, don Moisés, cuéntale. Mirá, acá la cosa es muy simple. Yo ya estoy cansado. ¿Anda mal el negocio? No, todo lo contrario. Acá se vende todo, no me queda nada. Es una mina de oro. Se ve bien, eh. Mirá que bien que se ve. Que esta es la recaudación de hoy, muchachos. No me apretás uno más como yo. Bueno, Patán, cualquier cosa me avisan, eh. Ahí voy. Chao, chao, chao. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No sé, justo ahora que abro el bar, viste, no sé. No me dejés en banda, no. No, en banda no, pero... ¿Qué se? ¿Estará bien acá, viste? Sí. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Y lo hacemos? ¡Boca! ¡Boca! ¡Lupito! Amarillo, acá. Patán y Gustavo. ¿Estáis preparados? Hemos llegado al último entrenamiento. Debéis tener puestas las zapatillas, así podremos pasar al aeróbic sin detenernos. ¡Gracias! 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 ¡Piruillo! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡No me di cuenta! ¡No me ponen de vuelta! ¿Qué hacen ustedes acá? ¡Mandense a mudar arriba que tienen que sellar! ¡Vamos! ¡Rágete acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué cosa?! ¡Alicán! ¡El chufán! ¡Es un poquitito más! ¡Mirá! ¡No faltan los glúteos que es lo más importante! ¡Y terminamos! ¡Los glúteos, mamá! ¡Los glúteos! ¡Mirá! ¡Yo te voy a dar una patada en el culo que te lo voy a dejar bien duro! ¡Sal de acá! ¡Va! ¡Te traje unos mates, nene! ¡Eh! ¡No, no! ¡Tengo la mano enchastrada! ¡No puedo agarrarlo! ¡Será posible! Pero yo tengo que hacer como cuando eras bebé, dártelo en la boca. Tomás, Tomás. ¡Chupe, chupe, chupe que no está caliente! ¡Está bien! ¿Eh? ¡Bárbaro! ¡Gracias viejo! ¡Y! ¿Qué te parece? ¡Eh! ¡Ahí está torcido! ¿Qué estás diciendo? ¿Necesitas anteojo? ¡No! ¡La boca se te haga a un lado! ¡Che! ¡Que veo muy bien de lejos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y te reitero! ¡Está torcida! ¡Ah! ¡Mirá, mirá! ¡Que sea la torre de Pisa! ¡No me importa! ¡Yo termino hoy mismo con esto! ¿Qué es eso que brilla, don Joaquín? ¡Bueno! ¿Qué piensas jugar a bochas? ¡Qué haces gracioso, Vicente! ¡Pará! ¡Qué saltás, pelado! ¡Qué saltás! ¡Cuanto menos te vea la cara, mejor! ¡Sí! ¡No te hagas problemas que yo no termino con esto! ¡Y no me vas a ver más el pelo! ¡Hace tiempo que no te veo el pelo, hermano! ¡Ah, mira! ¡Como comediante sos un muy buen mueblero! ¡Claro! Porque sos un comediante del carajo, ¿no vos? ¡Bueno, basta! ¡Basta! ¡Basta de una vez! Parecen dos chiquilines, caramba ¡Si esta pared hubiese estado hace 20 años! ¡Los problemas que nos hubiésemos evitado! ¡Lo mismo digo! ¡Lo mismo digo! ¡Ya va a haber la solución! ¡Ya viene la solución! ¡Ojalá, pelado! ¡Ojalá! Ey, esa remera es mía No, es mía ¿Cómo que es tuya? Si esa es la que me dabas cuando me quedaba a dormir Después vos la usabas siempre porque decías que olía a mí ¿La querés? Te la regalo Rafa, ¿podemos tratar de no agredirnos más? ¿Eh? Que yo vine a hacerte una invitación Grupal, no personal Se me había ocurrido que no se podíamos ir con tus amigos Y contigo a algún lugar Un pool, por ejemplo, ¿qué te parece? No, no me parece Rafa Por favor, un poco de alegría, no nos va a venir mal Si... Si querés le podés decir a Mariana también No quiero ser agresivo Pero no tengo nada más de hablar Bueno, vale Es la clave, ¿te das cuenta? La clave es el puesto Tener el kiosco 1, ¿eso da? No, además tenés toda la clientela asegurada No, no Además si hablamos de clave, clave La única clave es la amabilidad, la cordialidad, ¿entendés? ¿Qué es Luizana? ¿Qué es Luizana? La flaca No nos vio Se subió arriba el auto Se subió arriba el auto Arriba el auto ¿Qué auto? Se va arriba el auto ¿Qué auto? El auto el tipo ¿Qué tipo del auto? El tipo, el tipo del auto ¿Qué tipo del auto? Es que el tipo es una amiga Una amiga con bigote Sí Y la hormona femenina últimamente ¿Qué? ¿Cómo me estás tratando de tarado? Tranquilo Tranquilo, estén más tranquilo que nunca No sé qué, pero volviste rara Estás cambiada Te veo y no te reconozco Hay cosas de vos que sí, hay otras que no Y no entiendo qué es lo que pasa ¿Ves? ¿Ves que no me equivoqué al decidir volver? Rafa, es que eres la única persona en el mundo Que puede ver a través de mí, hombre La única Como vos podías ver a través de mí cuando éramos chicos Y eras la única en la que no le podíamos mentir Rafa Déjame volver a hacer esa Rafa, lo nuestro era especial ¿Por qué no lo retomamos? Lo podemos intentar ¿Vas a pensar lo del pulpo? No prometo nada Mariana, 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 Mariana Mariana, no tardes tanto Mariana, Mariana Estaba como de unas cositas Ah, bueno, ¿vamos? ¿A dónde? A jugar al pul, dale, va a estar bueno Va a estar esperando No, pero no, no sé si me van a dejar, Sandri Eso no se piensa, dale, nos están esperando en casa ¿Pero quiénes nos están esperando? Y, mirá, nos están esperando No importa quién vaya, eh Yo lo digo ya ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque vaya quien vaya, Mariana no va a salir ¿Por qué? ¿Eso por qué? Porque no digo yo, no se discute Ustedes no entienden las cosas A partir de ahora, aguas separadas, así ¿Y entran las chicas también? Ah, no te defiendes a las chicas ¿Qué le decís? Por favor, eh Aguas separadas, chao No, no, ahora juegan los varones Mirá, mirá Che, gente Vamos, en esta En esta, en esta Che, ¿y Gabriel no? No vino No vino, va, venía, pero se sentía mal Se empezó a marear por lo de la capocha Y eso, y se fue para casa Ah Che, 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 ¿cómo, cómo? ¿Cómo jugamos? Yo voy a dar preguntas Yo con Rafa Yo con Rafa Yo también quiero jugar Yo también Sí, yo juego con Sandra Vos vivía lentas No, 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 acá van a jugar los señores Las mujeres se van a comprar cerveza Racine, yo no voy a la casa ¿Por qué? Ay, hombre No me siento bien, no me siento bien Pero vos estás que vamos a... No, estoy mal, estoy mareada, estoy mareada No sé, no me siento bien, de verdad Vos quedate Yo me voy a casa, está todo bien No, no, no Vos quedate acá, divertite Vamos, que está un culi, vamos, yo te acompaño Rafa No vas a ir sola, Camina No, 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 es que no me das que me sienta peor, por favor Me siento peor Me dijiste vos que venga, me dijiste que venga No, por eso ya sé, te dije que venga, te pido perdón Te acompaña vos Ya Te acompaña No, no, por favor, Rafa No, no pasa nada ¿Qué policía? Le podés decir que se quede, porque me voy a sentir peor No, no la voy a decir sola Me siento un poco mareada, ¿no? Dime, bueno, jueguen ustedes y yo ahora vuelvo, ¿eh? Juegan Rafa Vamos, y no estamos haciendo sola ¿Así que son estos? Ajá Tuvimos que romperle la cabeza para que no canten más Son insufribles, los pibes Sí, pero ¿cómo no, Franquita? Y nadie hace nada Ay, bueno, che, que estoy cansada Estoy muerta ¿Muerta de qué, mi herida? ¿De qué? ¿De hacer gimnasia con la tele? Ay, ay, cómo se nota Cómo se nota, Car, que vos de gym Nada, cero ¿Dónde se va estando tanto de anatomía? ¿Dónde está el culo? Con semejante pan dulce no pasa nada Bueno, bueno, ¿dónde está? Acá Bueno, entonces móvelos, ¿eh? Porque nosotras dos no aguantamos mallas Mirá cómo está esta mujer Mirá No, 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 no La única espalda que fue por mi culpa, seguro, ahora ¿Que yo tengo la culpa? ¿Yo tengo la culpa? ¿Y sabés que podés tener la culpa vos? ¿No te lo preguntaste si vos tenés la culpa? Mirá, mirá, mirá No terminá de decir lo que ibas a decir No, porque... No terminá de decirlo cuándo me caas Cuándo me caas Cuándo me caas Cuándo me caas Ay, mirá, mirá No, que ñarra, ignorá A ver, Obi, Petete, se me van ¿Petete? ¿Petete? ¿Digiste a quién? A él le dije Petete Polá 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 Pan, estamos tranquilos acá Nadie te molesta vos Calénte noche zza Callate, Antiojito Callate, Antiojito Antiojito, ¿quién le decía�ityo? Antiojito ¿A quién le decía Antiojito? No lo toques, no lo toques ¿A quién? De una chica tan linda con unos pibes como él. ¿Pero qué te pasa? Es mi novia, ¿qué te pasa? ¿Qué venía a...? ¡Ehh! 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 ¡Vamos a jugar, eh! Listo. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a pegar? ¡Te voy a matar! ¿Vos me vas a pegar a mí? Si, no tomes más, vos. Es que necesito calentar la garganta, hombre. Sí, pero por lo mal que te sentías, eso te va a caer como una bomba. Estoy muy acostumbrada a tomar, porque vengo de allí, que se toman muchas cañitas y... Sí, 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 pero... Pero... ¿Pero qué? Un dolor de estómago... Pero que ya te... ¡Uy! ¿Qué hombre aquí? ¿Qué hombre toma aquí tantas copas? ¡Ay, ya! Me estás mojando. Igual estábamos a reírse un rato. En total, mañana de vuelta a los quilombes, vuelta a la mueblería, vender el living, Giovanna, espinotea rusa. Rafa, 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 que siempre te reíste conmigo. ¿Te acordás? ¿Te acordás como nos tentábamos? Sí, la verdad es que nos divertíamos mucho. Mucho. ¿Pongo música? ¿Música? 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 ¿Por qué la dejaste? ¿Eh? No la dejé, yo me dejó ella. No, no, la dejaste vos, Rafa, cuando tocabas la batería. Hombre, cuando tocabas la batería, toda la carita, así, transpiradita, ¿eh? ¿Cómo era la carita? Todo tanto transpiradita. ¿Cómo era mi carita? Transpiradita. ¿Y qué más? Movías la cabeza, así, al ritmo de la música, y ponías la cara así. ¡Ah! ¡Uh! Let's get it on. ¡Ah! ¡Ah! Let's get it on. Let's love, baby. Let's get it on. Bueno, al principio me impresionó. No te voy a decir que no. Y después, qué sé yo, te veía, no sé, tu postura, tu forma de esperar ese auto. No sé, había algo en la mirada, ¿no? Algo en la mirada que, no sé, que uno podía suponer que había ansiedad. No, 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 así no es, así no es, así no es. Yo estaba ahí, estaba patán también, patán me decía, qué raro, qué extraño, no, qué extraño, no, no, que es la placa, no, no, yo soy un tarado, no, 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 así no es, así no es, así no es, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué hacés? ¿Qué hacías? ¿Me podés ir de dónde carajo, venís? Rafita, ¿sos vos?